Si miramos a las familias más ricas del mundo, los Mellon, los Rothschild, los Rockefeller, sabemos que siempre han coleccionado obras de arte, siempre. Y si miramos un poquito más cerca, veremos que han ganado mucho más dinero con sus obras de arte a largo plazo que con sus otros negocios. Esto lo dice Philip Hoffman. Philip Hoffman es el CEO de The Fine Art Fund, Fondo de Inversión de Arte, se llama su empresa, así que algo debes saber, y agrega, en algún lado tienen que poner todas sus obras de arte. El que haya tenido la suerte o la desgracia de haber estado en la ciudad de Ginebra, cerca del aeropuerto, se habrá dado cuenta que hay un establecimiento bastante anónimo, que está rodeado por unas vallas bastante importantes. un servicio de seguridad bastante nutrido, y esas vallas están protegidas con alambre de púa, cámaras de televisión, una cantidad mayor a las que uno puede llegar a encontrar por el centro de Ginebra. Esos galpones, que más o menos ocupan 60.000 m2, alojan bauleras, bauleras blindadas. Entre esas bauleras se guardan armas, diamantes, oro, vinos añejos, vinos de guarda, vinos especiales, que pueden llegar a valer 1, 2, 3 millones de dólares la botella, y por supuesto, obras de arte. Obras de arte. Muchas obras de arte. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas obras de arte están guardadas en el Freeport de Ginebra, que así se llama, el Puerto Franco de Ginebra. Las características del edificio son impresionantes. Todas las bauleras son a prueba de terremotos, a prueba de explosiones y desde luego son blindadas. Las puertas de acceso a cada baulera tienen un código de seguridad o dos, según sean los apoderados de cada uno de esos depósitos. Y por supuesto también anti incendios. Es tan importante esto de proteger los objetos que allí se encuentran, que hasta hay una sala donde se alojan casi un millar de extinguidores, pero no extinguidores como los que tenemos nosotros colgados en la pared, sino grandes extinguidores que extinguen cualquier foco de incendio sin que haya que moverse. Bueno, este espacio, este Ginebra Freeport, pertenece a un señor llamado Yves Bouvier. Yves Bouvier es un suizo de familia de transportistas que en los últimos 30 años logró mutar ese negocio de transporte internacional a especializarse en empaque, preparación y transporte de obras de arte. Bueno, Yves Bouvier es multimillonario. Yves Bouvier es una persona que conoce mucha gente importante. Pero digamos que en los últimos 20 años se transformó no solamente en el transportista favorito de las obras de arte más importantes del mundo, sino que se transformó en dealer, en marchand, en galerista. porque su negocio, su empresa, no solamente ofrece estos servicios que mencionamos, sino que además dentro de ese esquema, dentro de esos galpones, ofrece también servicios de marquería y talleres de restauración. Además de salas de reuniones y salas de exhibición. Con los años y debido a sus contactos, Yves Bouvier aprendió el oficio de la compra y venta de obras de arte. Al manejar tantos datos de sus clientes, porque él los atiende de forma personal a muchos de ellos, no a todos, pero a muchos de ellos, él sabe qué es lo que hay en algunas de esas pauleras. En el año 2003, Yves Bouvier conoce en una fiesta en Monte Carlo, a quien sería su amigo por largo tiempo, un oligarca ruso llamado Dimitri Rivoloblev, a quien llamaremos de ahora en adelante el ruso, porque es un apellido medio complicado para pronunciar varias veces, así que lo vamos a dejar en el ruso. Y a Bouvier también lo llamaremos el suizo. El ruso, lo repito por última vez, Dimitri Rivoloblev, hoy en día se lo conoce como el rey de los fertilizantes. Por supuesto también es banquero. Y es un tipo, bueno, no se llega a ser rey de los fertilizantes así nomás. Rivoloblev también fue acusado en algún momento de haber ordenado el asesinatorio a uno de sus competidores en el ramo de los fertilizantes. O sea, es un tipo, es un tipo pesado. Pero como dije, como comentamos antes, Rivoloblev, el ruso y Bouvier, el suizo, a partir de esta fiesta en la que estuvieron juntos en 2003, se hicieron bastante amigos y por supuesto, ambos multimillonarios, ambos interesados de alguna manera en el arte. Tal vez el ruso un poco para ganarse el prestigio, porque rey de los fertilizantes, ya todos sabemos cuál es la materia prima de los fertilizantes en general. Y está bueno si uno está en un negocio de ese tipo y se quiere empezar a codear y a mezclar un poco con gente más que uno. Está muy bueno tener una muy buena colección de obras de arte. Y ahí, y Bouvier, el suizo y el ruso, empezaron a tener esa relación simbiótica de intercambio de obras de arte y dinero. Mucho dinero. Y Bouvier, al manejar esta información confidencial, sabiendo que es lo que contienen muchísimas de las bauleras que él administra, cuestiones de obras de arte, le fue consiguiendo obras importantísimas. Por ejemplo, un Rosco, varios Picassos, Modiglianis, Warholz, Renoir. Grandes maestros, grandes maestros de la historia del arte, obras importantes. Y eso fue amalgamando la relación, afirmando la amistad entre ambos, hasta que en una... Esto duró muchísimos años. Ya vimos, 2003. Hasta que en una navidad en Nueva York, el apoderado del ruso conoce a otro tipo. Al apoderado de uno de los más importantes inversores de arte del mundo, el señor Cohen. Y se ponen a charlar, como colegas. Y el apoderado de Rivoloplep le cuenta que su patrón había comprado un Modigliani. Para todos los que estén más o menos al tanto de la carrera de Modigliani, se sabe que Modigliani fue bastante prolífico. Pero bueno, su vida no duró mucho. Creo que Modigliani murió a los 32 años, muy joven. Estando Modigliani en vida, no era un artista muy cotizado, ni siquiera muy dimensionado. Modigliani prácticamente en vida era un bohemio. Pero después de muerto, los precios de las obras de Modigliani se dispararon de manera geométrica. Quiere decir que durante los años 40, 50, los precios de Modigliani se fueron a las nubes y desaparecieron del mercado. O sea, es muy difícil volver a ver un Modigliani que no esté o en un museo o en una feria de arte. Por supuesto, en casas privadas, sí. Pero más que nada, le llamó la atención al apoderado de Cohen. No me digas. Así que, ¿tu patrón compró un Modigliani? Sí, sí. ¿Vos sabés que nosotros vendimos un Modigliani hace poco también? Claro. El ruso de Salame no tiene nada, evidentemente. Y le preguntó, ¿cuánto pagó? Y la cuestión que, al descubrir cuánto pagó el vendedor, su vendedor. Estamos hablando de Ybouvie. Ybouvie se dio a conocer a través de, en esta fiesta de navidad, que Ybouvie compró a Cohen este Modigliani por 40 millones de dólares y se le vendió por 73 a ruso. Bueno, el ruso empezó a recabar información y lo encaró al suizo, a Ybouvie, y lo invitó a su residencia en Mónaco. Y cuando Ybouvie llegó, lo estaba esperando la policía de Mónaco, con denuncias de fraude y de lavado de dinero. Claro, en el Interim, el ruso se enteró que el Rodko que él había comprado por 140 millones, el precio de venta del suizo era de 83 millones en realidad. Así que le sacudió 55 millones de dólares. Los Picassos que les vendió los compró por 5 millones de dólares y se los vendió al ruso por 25 millones de dólares. Y así, sucesivamente, hasta alcanzar la suma de 2.000 millones de dólares, cual es bastante dinero. El ruso, no solamente enfurecido, sino también despechado. Despechado, porque él consideraba al suizo su amigo, su amigo asesor, su amigo consejero. Se sintió traicionado, básicamente. Y en la última discusión que ellos tuvieron, le increpó diciéndole, yo no tengo nada en contra de tu margen. Pero me parece que con el margen de las ventas que me hiciste solamente a mí, te puedas comprar dos Airbus A380. Me parece exagerado. Los Airbus A380 son los aviones más grandes del mundo, que transportan 500 personas cada uno. Como para que se pueda graficar cómo fue el asunto. Las cosas en el mundo de la compra y venta de arte son así, son complejas. No son lineales, no es como ir a comprar un alfajor al kiosco. Tienen sus vueltas, como ya hemos visto en algunos de nuestros podcasts. Hay una serie de factores que influyen en los precios de las obras de arte. La procedencia, provenance, como lo llaman en Europa. Obviamente el autor, obviamente el país, obviamente las técnicas, los materiales. Y por supuesto los compradores y los vendedores. Es tan importante el negocio de Yves Bouvier y su red de puertos francos. Que se vio obligado en los últimos años a construir en Singapur y en Luxemburgo también. Muy cerca de Suiza. Porque este tipo de espacios, que no pagan impuestos porque se encuentran dentro del área de aeropuertos. Eso quiere decir que cuando una de esas mercaderías, llamémoslas, llega al Puerto Franco de Ginebra, no paga ningún tipo de impuestos. Y como decíamos antes, como señalaba muy bien Philip Hoffman al principio del podcast. La gente bien tiene que tener algún lugar donde dejar las obras de arte. Que mientras están ahí, siguen ganando valor. Sin pagar impuestos. Hasta que llegue el momento óptimo para vender. Eso, esa es la ley del inversionista. Y un gran inversionista en el mundo del arte es David Amad. No solamente él es un gran inversionista. Él proviene de una familia libanesa de banqueros. Digamos, el patriarca de esa línea de banqueros devenidos en coleccionistas y en marchantes de arte. En 1940, ocurrió algo que los franceses jamás se hubieran imaginado. Es que iban a ser invadidos por un país vecino, por Alemania. Cuando esto ocurre, y con los antecedentes de Polonia y lo que había pasado con los ciudadanos judíos polacos. Los ciudadanos judíos franceses más informados decidieron, bueno, mudarse a otros lugares más tranquilos. Eso fue lo que pasó con el empresario y también margante, dealer, galerista de arte. Oscar Stettner. Oscar Stettner. Era un hombre de negocios cuya galería tenía varios artistas importantes de París. Amigo de Picasso. Amigo de Braque. Amigo de Matisse. Desde principios del siglo XX. Y por supuesto, amigo de Modigliani. Tan amigo era de Modigliani que Modigliani le pintó un retrato llamado Hombre con bastón o Caballero con bastón. Como bien se sabe, el ejército nazi en todos los países, en realidad como todos los ejércitos, ¿no? Los ejércitos tienen esa costumbre de los souvenirs, de incautar obras de arte. Y Oscar Stettner fue una de las víctimas del saqueo nazi de obras de arte. Obviamente, como muchos franceses judíos, se fueron con lo puesto y con alguna valija, con algunos papeles rumbo a Inglaterra. Así que todo su patrimonio artístico quedó abandonado en su galería y en su casa. Muebles, vajillas, platería, porcelanas y por supuesto todas sus obras de arte. Que algunas fueron recuperadas, pero la mayoría fueron subastadas entre los años 40 y 44. Tengo tendido. Es tan así que, luego de la guerra, la familia Stettner trató por todos los medios de recuperar sus propiedades, patrimonios. A excepción de una obra, precisamente de la cual hablábamos recién, del retrato que Amedio Modigliani le hizo a este señor. Pero para estos menesteres existen personas dedicadas exclusivamente a lo que es la recuperación de obras de arte. Son detectives privados, detectives privados especialistas, conocedores y con muchísimos contactos en el mundo de las subastas, de las galerías de arte, de los dealers, de los depósitos. Pero bueno, durante décadas la búsqueda resultó fructosa. Hasta que el encargo cayó en manos de una persona llamada Palmer. Creo que Jack Palmer se llamaba. No estoy muy seguro, pero juraría que se llamaba Jack Palmer. Jack Palmer es un, más que lo tenía anotado, James Palmer. James Palmer en la década de los 2000 recibió este encargo de parte de los herederos de Oscar Stettner para recuperar justamente esa pintura. La cosa estaba muy difícil porque esa obra de arte no se había visto durante muchísimos años, muchísimas décadas, permaneció desaparecida. Sin embargo, el detective James Palmer, investigando por todos lados, llegó a Londres y encontró un catálogo de Sotheby's donde aparecía la obra. Y la obra siempre aparecía con la compañía de la galería Geli Namad. Geli Namad es el hijo de David Namad. Y hablamos al principio de este relato, que es un dealer, banquero, sirio libanés, de ancestros judíos. La cuestión es que este detective, al ver que estaba relacionada de alguna manera siempre aparecía en la galería Geli Namad en relación a esta pieza. No solamente en esta, sino apareció en varios catálogos, hasta que llega a una subasta en la que la pieza se vende por 3,2 millones de dólares en la casa de subastas Christie's a una empresa llamada International Art Center. Y hurgando en el catálogo llega a que la procedencia de la obra de arte de Amadeo Modigliani es anónima entre 1940 y 1955. Con estos datos, la empresa de James Palmer contacta a la galería Geli Namad por información. Y no obtuvieron respuesta durante muchísimo tiempo, pero bueno, se ve que el trabajo fundamental de este tipo de empresas, de detectives, de obras de arte, tiene que ver más con la insistencia que con otra cosa. Así que siguieron enviando cartas hasta que finalmente reciben una respuesta de parte de la galería en la que un escueto texto que decía Ustedes están investigando a la gente equivocada. La galería no tiene nada que ver. Ustedes deberían dirigirse a la empresa International Art Center. International Art Center resultó ser una empresa offshore en la conocida guarida fiscal de Panamá. Pero bueno, como se sabe, no hay manera de lograr que alguno de los bancos panameños dé algún tipo de información sobre sus clientes. Es imposible. Pero este aquí que en 2016 se publican los Panama Papers. ¿Se acuerdan de aquella escandalosa Breaking New? En la cual un consocio de periodistas de investigación alemanes filtró miles y miles y miles de datos sobre cuentas bancarias alojadas en Panamá. Específicamente en las oficinas de la empresa Mossack Fonseca. Y por supuesto envían a uno de sus detectives a Alemania a recabar la información sobre la empresa International Art Center. Y para sorpresa de los detectives, no tanto sorpresa porque ya habían visto alguna relación en los catálogos de las casas de subasta donde aparecía la galería Heli Namad. Se sorprendieron, pero no tanto al saber que en las notas de registro de la empresa International Art Center figuraba como accionista mayoritario o único accionista a David Namad. Uno de los dealers de arte más importantes del mundo, junto a Larry Gagosian y algún otro más, son los más tops de los top. La fortuna de David Namad solamente en obras de arte no se sabe si está entre los 3 o 4 mil millones de dólares. Solamente para tener una idea. Lo interesante de esto es que cuando la empresa de investigaciones se dirige directamente al patriarca David Namad por este asunto reclamando ver la obra de arte que David Namad compró. David Namad responde que la misma obra de arte no puede ser. Lo responde públicamente, no directamente a la empresa. Y para esto contrató a un abogado muy pesado de Nueva York llamado Richard Golub. Cuando uno de los investigadores se dirige al estudio de Richard Golub en Nueva York, logra obtener una cita con el abogado en la cual el abogado intenta responder las preguntas. Y cuando el investigador le dice, bueno, él preguntaba o aseguraba que David Namad tenía ese cuadro que fue vendido en su momento en una subasta pública en París por 16.000 francos franceses. A lo cual el abogado responde que de ninguna manera puede ser el mismo cuadro porque un trabajo de Modigliani en el año 44 ya valía muchísimo más dinero que ese. Esto lo digo así con un tono educado. El abogado no se manejó de la misma manera, me cuentan. Estaba muy embravecido. Y le dijo que si no tenía alguna prueba de eso, que se retire. En ese momento el investigador saca los papeles de Mossack Fonseca de la empresa International Art Center, compradora de aquella subasta de 1996. Esa obra, Hombre con bastón, atribuida a Madeo Modigliani, retrato de Oscar Stettiner. A lo cual el abogado le dice, sí, ya sé que David Namad es el CEO de la empresa y único accionista. Pero ese es tu punto de vista, de que es el mismo cuadro. A lo cual el investigador responde que no es un punto de vista. Acá están los papeles. A lo cual el abogado le responde, yo que sé que son esos papeles. Esos papeles no significan nada, yo que sé de dónde los sacaste, si son robados, en fin. La cuestión es que los investigadores están seguros que esa obra de arte de Modigliani está en poder de esta persona, David Namad. Seguramente en una de las bauleras de seguridad del Freeport de Ginebra, donde ningún juez suizo puede ordenar que se abra ninguna baulera. Porque claro, el Freeport de Ginebra no está en territorio suizo. Está en el limbo de un aeropuerto. No está ni adentro, ni afuera. Ni en Suiza, ni en Francia. No está en ningún lado, geopolíticamente hablando. Esto me recuerda a nuestro amigo Rivo Loblev. Este hombre, que gastó 2.000 millones de dólares en obras de arte, vendidas por aquel suizo Yves Bouvier, en una de sus apariciones de relaciones públicas, para no me acuerdo qué revista, una revista de negocios me parece, apareció posando entre dos picazos. Uno era la obra conocida como Española con abanico, y la otra era Mujer peinándose. Los dos cuadros montados sobre caballetes, uno al lado del otro, y en el medio estaba nuestro Dimitri Rivo Loblev. Muy sonriente, muy contento. Está muy contento con esas dos obras, parte de su colección. Esa fotografía se publicó en toda Europa, prácticamente. Y la felicidad otra vez le duró poco a Dimitri. Semanas más tarde de la publicación de la revista, con esta nota y esas fotos, con esos dos picazos, recibió un llamado de los abogados de Catherine Houton. Catherine Houton es la hija de la última esposa de Picasso, heredera de Picasso, en las cuales acusaba al ruso de haber comprado dos picazos robados por Yves Bouvier. Otra orden de captura para el suizo, ya bastante entrenada en estos asuntos. En su alegato de defensa, él cuenta que él compró los dos picazos, y se los compró a una empresa llamada Nobilo. Nobilo era una empresa offshore, por supuesto, estaba en Liechtenstein. Como prueba, Yves Bouvier presenta los recibos de las transferencias, que él hizo como pago por los dos picazos, en 8 millones de dólares, transferido a esa cuenta. Y en el recibo solamente figuraba la dirección fiscal en Badus, en el Principado de Liechtenstein, y figuraba una dirección en París de una tal Catherine Bley, en la calle George Brack, en la que no coincidía ni con la dirección de la Madame Houton, ni con el nombre, hasta que las investigaciones llegaron a que el apellido Bley viera el apellido de casada de Catherine Boutin, la heredera de Picasso. ¿Qué quiere decir esto? Porque es difícil de seguir, porque esto se trata de una estafa, acusándolo de robo a Bouvier, quien pagó 8 millones de dólares, por supuesto, después se lo vendió al ruso por el triple o el cuádruple, vendió los cuadros, acusó de robo a quien ella se los vendió, para intentar recuperarlos, y por supuesto, conservar los 8 millones de dólares. Consultado por esto, y Bouvier cuenta que él se sorprendió mucho, en lugar de que comprara una, en una subasta en Londres, un Picasso, por 170 mil dólares, en el que estaba representada una mujer desnuda, quien era la madre de esta señora Catherine Houton. Bueno, como era la madre de ella, el suizo le vendió la obra, y desde Londres, los abogados le dieron indicaciones al suizo que las mande a cierta dirección, dirección la cual Bouvier no podía creer, porque se trataba efectivamente de su propia empresa en el Freeport de Ginebra. Ojalá se hayan asombrado un poco con cómo me asombré yo cuando me fui enterando de estas cosas acerca de la trastienda del mundo del arte, detrás de los biombos. Con esto me despido hasta el próximo podcast de Riesgo, que seguramente será el 10 de junio. Chao. La Fuerza Gracias por ver el video.